Hola amigos, bienvenido a otro video más en el canal, soy Selenia, ahí está mi tía, ahí está mi otra tía, ahí está mi otra tía. ¿Qué quiere decir la tía? Bueno, sí, ya que se venía aquí a proteger un pasado de activa, en la capital, ¿verdad? Este, con mucho gusto, les ayudaba a su esposo, a mi tía. Este, me está diciendo, José, me está diciendo, dice que se va a ir a trabajar, dice, en esas tres allá en Javarles, dice, dice que va a dejar su lugar aquí, dice, su lugar aquí, dice, dice que se va a ir a trabajar allá, pero yo le digo a él, va, que pruebe, le digo yo, va, es calidad de trabajar en este grupo, va, a trabajar. ¿Quién quiere grabar? Sí, sí, va, es una poquito, pero ahí la vamos pasando, va, y la hora en la que le quiero decir, yo voy a mandar a su comienzo a ver qué le dice a ella, pero la verdad que piense que allá las mujeres, allá en Javarles, las mujeres en Javarles dicen, pues, dicen que ya los muchachos dicen, va, pero él vive con ella, y entonces alguien a otra se le promete a José, a ver si no le va a buscar a ella. Ahí hay un problema, va, que dice, hay mujeres que, hay hombres que dejan sus mujeres por otras, pero las otras que no valen la pena, las que valen más posiblemente es esposa a ella. Posiblemente lo está diciendo, le vale más, 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 ¿verdad? Ahí depende de cada hombre, va a buscar a cada hombre, o sea que usted no sabe, a ver qué contesta, a ver qué contesta, a ver qué contesta, a ver qué contesta, a ver qué contesta a ella. Ahí depende del hombre, si quiere dejar a su mujer, yo respeto a mi mujer, si yo quiero ser invitada, no, yo le digo, no. Tía, no hay amor, va, tía, no hay amor. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que, mírelo bien, usted cree que ese hombre no es un hielo o es un hielo? Es un hielo. Es un hielo. ¿Por qué no dice que es un hielo? A ver, tía. Porque la verdad, José Lula, pues, hay muchos, muchos muchachos han dejado sus mujeres por otras, pero yo no sé qué lo comprendan los muchachos, va. Los hombres, pues, yo no sé qué cosa, los hombres, va, regáñenlo porque se quiere ir. Los hombres, pues, yo no sé qué es lo que piensan, cabonita ella, cabonita se vengan, maíz, ellas, todas, como mujeres, va. Pero yo no sé qué es lo que piensan, los hombres, va, dicen, puta, hasta que viene hasta el culito, va, que bueno, dice, va, mira, va, pero no sabe la que tiene en su casa, ¿verdad? Porque no todos los pensamientos, los que tienen el hombro, no los tiene la mujer, ¿verdad que no? Bueno, a ellos no les van a gustar, a huevos. Y esto, lo critican, pero más, más, más. No, pero ahí, ya, el hombre que tiene que empezar, no, porque uno ya tiene que jugar bien, tiene que empezar más, no por un culo, uno va a arruinar su hogar también. Y no, y no voy a hacer que después le voy a decir que solo fue nada más. Pero, pero, ¿qué es lo que quiere que vea el cultiva? Es que piensan que él me está diciendo que dicen que se va a ir para la vida de millones. Pero solo. No sé si solo se va a ir con ella. Porque usted ya lo está regañando y no sabe si se va a ir solo. Pero yo lo estoy escuchando. Pero si las mujeres allá, saben que va a perder la mitad conmigo. Pero si yo los miro con otra chica, yo capaz que me rebaño con ella. ¿Me da cuenta que le vuelve a la cachera a ella? Como usted quiera. Porque le vuelve a ella, no a mí. A la venda. Que le pegue a ella con el que va a andar, no a él. Pero, ¿cómo le va a hacer? A mí. A él sienta miedo. Pero mira, pues, el día que yo fui a José, con una grata mujer ahí, va a la calle, pero yo no se va a sentir mal, yo no se va a sentir mal. Bueno, pues chica, esta señora que viene ahí, ¿será que es hermana de la blanca? Ah, no, no, no veo. A Andate le va a decir. A Andate, porque si no, ella le va a decir a la... ¿Usted le cuenta? No va a cambiar nada. Si me lo va a hacer para el rato, no va a haberlo deshecho. Se va una patada en el culo y se va. ¿Está bien que él vaya a trabajar con su familia o solo? Que se lleve a su esposa Elia. Que se la lleve a su esposa Elia. Pero mira para ella, lo que puedo hacer yo, no voy a hacer una supo bajita que se haga en mayo, pero puede venir a Elia. Cobramente, ¿verdad? Que algún día va, algún día va, van a ir. Ya tengo dinero, ya voy a hacer una mipo bajita de lado. Yo he estado ya, yo he estado ya, y me voy a mandar buscando otra ahí. Pues ya sabes que te anda vigilando. Ah, no, pero mi teléfono no me va a hacer falta nada. Bueno, yo he hablado de mi teléfono, yo solo lo dejo así nada más. Ah, ya te marqué, ya. Ay, 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 ay. O sea, si me estoy tratando, ojo, el sí. Ah, huevo. No quiero decir que usted va a andar vigilando. Ah, huevo. Ah, huevo, huevo. No quiero, huevo. Pues a mí no me va a gustar ni José, ni William, que va a andar con otra. ¿Qué ha visto de William? Mi familia. Vaya, 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 vaya. ¿Qué ha visto de William? Mi familia. Y el día que yo viva a William y a José, a tapar una patada. La serie le va a preguntar algo. Ajá. ¿A William que ella ha visto allá? Dígame la verdad. No, mire, pues yo le voy a decir la verdad, que mi mujer que soy, la abuela y hija, lo he visto con mujeres. ¿Cuál es el día? Que yo lo mire. Ya se cagó. Sí, ama. No le ha visto nada. ¿Qué pasa? Que viene poco jabalí. Todo se sabe. Jabalí es pequeño. Jabalí no es como la capital. Jabalí es chico y cualquier cosita, cualquiera lo dice y se sabe. Va, ¿sí o no, tío? Yo, donde quiera que ande y la tía, yo la veo, la saluda, la saluda. ¿Qué? ¿Qué? Yo voy aquí en la tía como capilla. ¿Qué? 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 Así es. Yo le digo, mire, yo se le quiero hacer una pregunta. No como tú, ojalá. Porque mira, pues, ¿Usted quiere a la hernia? Hombre, si yo no la quisiera, no estuviera aguantando la... ¿Qué? Seis años que llevo ahí con ella. Ojalá que está bien. Porque la quiero, yo la sigo aguantando ahí. Llevo seis años con ella. Pues, ¿qué? Ahí, jabalí, allá, jabalí, los chatos, hacen la guerrilla con las mujeres allá. ¿Dónde está? Ojalá su esposa, o viste, con otra. Ahí está, ahí está la señora que lo puede decir. Ella sabe todo. Yo solo estoy esperando mi turno. ¿Qué? Ya no voy a decir que no... No. Turno que no va a llegar. ¿Qué? Bueno, que lo piense viejo ya. Que lo piense viejo ya. Que lo piense viejo ya. Que se va a ir a trabajar. Está bien. Pero, que no quiero ver mal paradito, como doctoritola, porque como yo, se lo va a ir. No, si yo me hubiera ir allá a trabajar, no va a buscar a otro público. Ojalá, ojalá, porque no tengo mi cuarto en la calle. Te corte, está grabado. Te corte. Y si hace algo que se puede enojar, pasa. Te corte tu número. Todos los números, todos los números, todos los números. Ahí se los manda, tía, porque yo no me voy a ir. Yo te lo voy a ir. Mira, por ahí, por ahí, ahí está. Ahí me cae errando. A ver, a ver. Pregúntele, cómo soy yo. ¿Cómo estás? Sí, que no lo voy a ir. No puedo dar nada. No, por eso, yo no pienso, y buscarme otro número. ¿Cómo así? 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 El chisme se pone mejor. Escoge. El chisme se pone mejor. No puedo dar nada. No, no puedo dar nada. No, no, no puedo dar nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a retirar y pendientes con lo que dijo Aníbal, vamos a estar... Se va a quedar afuera. Se va a quedar afuera. Continúa la luna. Continúa este chisme y pues... Se va a quedar afuera otra vez. Se va a quedar afuera. Vaya. Ahí está ya. Ya no me voy a ir para jabanir mejor. Va pues. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!